¿Qué es la inteligencia emocional en la pareja? ¿Qué es la inteligencia emocional en la pareja? ¿Qué es la inteligencia emocional en la pareja? Cada cónyuge trabajará en comprender las emociones propias y las ajenas y deberá saber identificar en el otro las necesidades que tiene, sus emociones, sus preocupaciones y los factores que le hacen feliz. Pero esto solo se podrá realizar si empezamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Con mis propias emociones, nuestras frustraciones, nuestras desilusiones, nuestros miedos, nuestras inseguridades y sobre todo nuestro carácter. Vamos a tener claro qué esperamos y qué queremos de nuestra relación sin dejar de tener establecido que estamos dispuestos a dar para que el otro sea feliz. Así rompemos la barrera de pedir sin merecer o sin dar. Debemos ser un camino para que las dos personas crezcan no solo como individuos sino también como pareja. Se debe permitir que el otro piense de manera diferente, que tenga sus propias necesidades y que madure y se desarrolle a nivel personal dentro de su pareja. No se trata en absoluto de controlar o prohibir, de cerrarnos en una relación donde no hay libertad. Hay que tomar conciencia de que en una relación emocionalmente inteligente, cada persona debe ser el espejo del otro. Yo te comprendo y te respeto. Sé lo que sientes, sé lo que necesitas y debemos ir acomodándolo a nuestras diferencias entre los dos para que la relación sea equitativa y con tranquilidad. De verdad, aquí hay que quitar todo el egoísmo para dar uno al otro siempre lo mejor. Te voy a hacer feliz aunque tú no quieras. Entonces vamos a pasar por alto muchas cosas. Gracias amigos y hasta muy pronto. Soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar.